Sois muchos de los pescadores que nos habéis preguntado el cómo anudar los que pone Curricán a vuestro aparejo para la hora de ir a pescar, cómo ponerlo en rosario. Y os voy a decir cuál es el nudo que recomendamos desde Curricán y el que queda más fácil, más simple y que queda más fuerte y mejor se fija la línea y nos asegura mejor la clavada y el pez a la hora de batallar. El nudo es muy simple, ponemos el hilo, lo pasamos por el ojal de la cabeza plomada y aproximadamente tenemos 10 o 12 centímetros en el sobre. Con este cabo de 10 o 12 centímetros hacemos una vuelta y esta vuelta nos sirve para ir haciendo un nudo simple con el cual vamos abrazando a lo que es la línea madre. Sería de la gameta. Vamos, con este cabo, una, dos, tres, cuatro y unas cinco vueltas. Ahora vamos apretando, vamos apretando un poco, no hace falta apretar del todo porque tenemos que llevarnos el nudo pegado al ojal, así vemos cómo queda. Y antes de apretar y de llevarnos el nudo al ojal, nos seleccionamos entre todos y apretamos tirando del cabo más largo. Una vez que nos llega el nudo a lo que es el ojal, ya tiramos también, junto con el trago, un poquito y tiramos de los dos. Ahí se nos queda ya el aparejo. Y ahora le cortamos el sobrante. Llegándole aproximadamente uno o dos milímetros de jabito seco. Ya con esto, tenemos un talcón anulado, anulado. Y se movió muy fuerte. La resistencia. Vamos a empezar sin necesidades. Gracias.